¿Qué tal? Mi nombre es Orlando y esto es Rush Tips en donde te comentaré cómo agregar el efecto River a los sonidos que tenemos guardados en nuestros Yamaha Montage o Mode DX. Tenemos un teclado seleccionado que es el Full Concert Grand Y lo que vamos a hacer es que este botón que está en este lado nos permite seleccionar las funciones que van a mover estos knobs que están acá. Entonces vamos a seleccionar hasta que se ponga en el LED que dice eje Effects que es donde está nuestro River. En nuestro Full Concert Grand vamos a darle al botón de editar y en este menú que tenemos en el lado izquierdo vamos a buscar el botón que dice Effects. Lo seleccionamos y aquí podemos ver que dice Rev y está en On y si le damos el tipo de River nos va a mostrar todos los River que tenemos en nuestro Yamaha. Entonces vamos atrás y ahora lo que vamos a hacer es que en este panel de acá sale un botón que dice Mixing. Lo presionamos y nos va a mostrar las capas o los sonidos que tenemos en nuestro preset. En este caso en la capa número 1 tengo el Full Concert Grand y acá se puede ver que dice Rep Send. Nosotros vamos a presionar en donde está el valor del River. Si lo tenemos en 0 lo que hacemos es colocarlo en 127. Lo dejamos de esa manera y como pueden ver en estas capas que tenemos acá tenemos el valor 0, 0. Y aquí el Rep Return lo tenemos también en 0. Entonces salimos y aquí tenemos nuestro Nob con la función de River activada. Y si nosotros vamos aumentando se puede ver acá que dice River Return. Quiere decir que nosotros vamos a controlar la River acá. Entonces si yo tengo mi piano aquí sonando. Y voy agregando River. Vamos a agregar una cantidad de River equilibrada. Lo dejamos en 72%. Y si tenemos nuestro sonido de piano con la River. En este preset tengo un Pad como segunda capa. Entonces si subo el volumen del Pad. Puedo lograr un sonido ambiental muy agradable. Si subo el River. Y si este video ha sido de utilidad para ti pues déjame un like o suscríbete a mi canal para estar pendiente de los videos que subo regularmente. Éxitos y bendiciones.